Talento, belleza y buena música. Es el décimo segundo festival de bandas de paz que ya es tradicional en el municipio de Berlín. Temas reconocidos en diferentes géneros fueron ejecutados con el acompañamiento de instrumentos de viento y percusión. Agradecer a todo el esfuerzo que hacen estos instructores, estos maestros, estos integrantes de las bandas que son bastantes las que nos han acompañado. Año con año se va generando en toda la población que nos visita. Esta vez vemos la magnitud de jóvenes que nos acompañan. Al final, los ganadores fueron en la categoría Centros Escolares, la Unión Panamericana de San Miguel. En Marchin, el Liceo Cristiano Reverendo Juan Bueno, conocido como La Coruña, y en Latin Band, el Instituto Nacional de Jiquilisco. Con esta banda, con los delfines que tenemos ya varios años participando y por fin se nos da la oportunidad de llevarnos este logro. Desde Televisión Santiago, Canal 99, informó para Telenoticias 21, Juan Carlos Chavarría.